Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender a preparar una infusión de flor de jamaica, sus beneficios, dosificación y precauciones. Para los que son nuevos en este canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. Antes de continuar con el video te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, vamos a comenzar con la identificación. Esta es una planta que crece de 1 a 3 metros, es originaria de África, le gustan los climas secos y necesita muchas horas de sol. Algo que les puedo decir es que esta planta atrae muchísimo a los bachacos. De la flor de jamaica vamos a utilizar los cálices, es decir, antes de la floración se cosechan los cálices que son como las cabecitas que van a sostener la flor y esto es lo que utilizamos para infusionar. La planta fresca se ve de esta manera y cuando está deshidratada la podemos ver así. Es de un color rojo intenso, casi vino tinto y se vuelve un poco opaca cuando la deshidratamos. A mí me gusta utilizar el método del horno, se los voy a dejar por acá y en la descripción del video. La flor de jamaica también se conoce como rosa de jamaica, rosa de avicinia, rosela, aleluya, agrio de guinea y también se suele confundir con la cayena que es otro tipo de hibiscus. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que esta planta, el nombre botánico es hibiscus sabdarifa. Uno de los beneficios más importantes de la flor de jamaica es que es súper antioxidante. También es rica en vitamina A, vitamina C, minerales, ácido cítrico y ácido málico. Es muy utilizada para acompañar tratamientos para el cáncer. Tiene propiedades hipotensoras, o sea que baja la tensión arterial. También tiene propiedades hipoglucemiantes, es decir que baja el azúcar en sangre. Además es una planta laxante, es decir que nos ayuda a ir al baño, ayuda a mejorar la digestión. A mí me gusta acompañar las comidas con esta infusión. También es útil en caso de tos y de fiebre. Es una planta antibacteriana también. Es muy utilizada para cuando las personas quieren bajar de peso porque brinda una sensación de saciedad. Y también ayuda a disminuir los síntomas de ansiedad. La flor de jamaica también tiene propiedades diuréticas y ayuda a depurar los riñones. Y finalmente nos ayuda a reducir la caída del cabello y a matizar los cabellos claros. Por ejemplo, el cabello amarillo y el cabello con canas. Tenemos tres maneras de preparar la flor de jamaica. Para las tres vamos a utilizar una taza de agua y dos gramos de flores deshidratadas, que equivalen más o menos a una cucharada. Una manera es una maceración en frío. Colocamos en un envase de vidrio el agua, la flor de jamaica, tapamos, llevamos a la nevera por toda la noche y al día siguiente la colamos. La segunda manera es una infusión. Ponemos a hervir el agua, después que hierva apagamos, colocamos el agua caliente sobre la planta, tapamos entre 8 a 10 minutos y colamos. Y la manera en que lo vamos a hacer el día de hoy es un cocimiento, porque la flor de jamaica se presta para eso. No es tan dura como una raíz o un tallo, ni tan suave como una flor o una hoja. Ella es un poco durita. Miren cómo suena. ¿Ven? Entonces ya yo les voy a explicar cómo vamos a hacer el cocimiento. La preparación es muy sencilla. Simplemente vamos a agregar una taza de agua en una ollita. Y vamos a agregar las hierbas en la ollita. Llevamos una fuente de calor. Tapamos y cuando rompa el borde, esperamos 5 minutos. Bien, pasados 5 minutos, apagamos el fuego y retiramos. Y ahora procedemos a colar. Y ahora procedemos a colar. Porque ella se va a reducir. Simplemente lo que debemos hacer es agregar un poco más de agua una vez esté listo. y de esta manera ya va a alcanzar igual una temperatura agradable para tomar. Bueno, mientras termina de bajar la temperatura, les voy a comentar sobre las precauciones. Ya sabemos que la flor de jamaica baja los niveles de azúcar en sangre, por tanto, las personas diabéticas que la consumen o las personas con hipoglucemia deben tener cuidado si consumen otro medicamento porque les puede bajar aún más de lo necesario. También si vas a una cirugía, debes tener cuidado porque puede bajar los niveles de azúcar y esto puede afectar en el tema de la cirugía. Asimismo, las personas con hipotensión deben tener cuidado, evitar también en caso de embarazo y lactancia porque esta planta puede ser abortiva. También se ha encontrado que la flor de jamaica tiene interacción con medicamentos como el acetaminofén y el ibuprofeno, haciendo que se eliminen mucho más rápido, incluso antes de que hagan efecto. Entonces, si ustedes van a consumir este medicamento y esta infusión, deben tomarla al menos 3 o 4 horas antes de tomarse el medicamento. En la descripción del video les voy a dejar varios links con investigaciones de la flor de jamaica donde ustedes pueden ampliar toda la información que les estoy dando el día de hoy. La flor de jamaica tiene un aroma delicioso y su sabor es ácido, como si tomáramos una bebida con limón. De hecho, la suelen combinar, supongo que para hacerla más ácida. Es muy rica y muy refrescante, pero también la suelen combinar con elementos dulces como la stevia o la miel para hacer un poco más agradable su sabor. A mí me gusta de esta manera, pero bueno, también la pueden combinar con algo dulce. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si ha sido así, recuerda darle like a este video. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con esta infusión y también si tienes alguna otra idea que podamos traer para la sección de infusiones. Comparte este video con alguien que tú creas que les pueda ser útil esta información. Les envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!